Hoy se ha presentado en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid... ...el sistema de perfusión es vivo pulmonar portátil... ...lllevado a cabo por un equipo liderado por Andrés Valera... ...jefe del servicio de cirugía torácica del hospital... ...que permite mantener los pulmones en condiciones óptimas... ...para ser utilizados. Estamos hablando de un avance muy importante... ...en el trasplante pulmonar... ...este sistema consiste en hacer funcionar los pulmones... ...como si ya estuvieran implantados en el receptor. Además, las ventajas que tiene es que hemos intentado... ...hacer un sistema compacto... ...todo lo que tenemos en un quirófano se introduce... ...en un sistema portátil que llevamos al hospital... ...donde se produce la donación pulmonar. Esto nos permite que nada más extraído el pulmón... ...lo vamos a introducir en este sistema... ...que además es un sistema que lleva un respirador... ...es decir que vamos a poder oxigenar a los pulmones normalmente... ...lleva una bomba de perfusión... ...para introducción de sangre y de una solución de preservación... ...y además todos los sistemas de monitorización... ...que nos permiten en todo momento... ...evaluar cómo están los pulmones en este sistema. El sistema ex vivo no solo permite validar los pulmones... ...saber en qué situación están... ...sino recuperarlos. Estamos hablando de pulmones fundamentalmente con edema... ...un sistema neurogénico... ...y que con este sistema hacemos que se deshidraten los pulmones... ...es decir, que estén en condiciones absolutamente fisiológicas... ...por lo tanto, pulmones que hasta este momento desechábamos... ...los vamos a poder recuperar y trasplantar perfectamente. El año pasado, con el sistema ex vivo, es decir, el que tenemos en un quirófano... ...recuperamos ocho pulmones que trasplantamos con éxito. En este momento, con este sistema ex vivo portátil... ...hemos hecho ya dos trasplantes... ...el primero que ha sido el primero en el mundo... ...y que realmente los dos se han podido estuvar en las primeras 24 horas... ...el primero se ha podido dar de alta en los primeros 20 días... ...algo inusual en el trasplante pulmonar... ...y el segundo está llevando un posoperatorio muy normal. Estamos dentro de un proyecto de investigación internacional. Esto quiere decir que está todo iniciándose... ...hay varios países que también han iniciado los trasplantes pulmonares... ...con este sistema, completamente Alemania, en Hannover. Por lo tanto, estamos en los inicios de este nuevo sistema de preservación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!